¿Adivina el continente de estos 50 países? ¿Listo para el reto? ¡Buena suerte! Este país pertenece a América. ¡Correcto! Es de Asia. ¡Suscríbete al canal! ¡Correcto! 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 es de África. Europa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y mantén la memoria fresca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí, es de Oceanía! ¡Sí, es de Europa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!